No, 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 la marcha. La marcha que la huyajaja, tú... Para la que pesa, y pesta. Para las que pesa y pesta. ¡No! ¡Buladismo! ¡Colidamos! ¡Aplé! ¡Chasis madre ya! ¡Colidamos! ¡Colidamos! Tomamos la foto con... Aplécim... Aplé. ¡Foto! ¡Poto! ¡Aplé! ¿Se ve? ¡Pendejad le doy! ¡Ya! ¡Otra! ¡Otra! Ok, ahí hay autografía en la... Yo no voy a autografiar el trasero a Sapo Tiene pero acá una firma Acá sí, Carlos Esa es mi firma Ahora rayale tú ahí ¿Vas a darle rayo nada más? Sí, lo que quieras, expresa tus sentimientos Sapo te odio Sapo te odio Ay no Espera, dolié Ok, ok Ah, faltó todo Dile, dile, Malú, debes En la cooperativa está grabado tu nombre Grítale Pero, pero ¿cómo? No, porque hay aire Este es mi momento de privacidad Por favor, estoy viendo al frente Ya está con agua, ya están besando Está besando a la santidad Bueno, dale, ponle flag Ponle flag ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esos wey no se aguantan ¿Qué piensas ágil los papás? ¿Qué pasa? No imagino ¿Dónde? No se pago usa la chivaza ágil ¿Ya se pago? No se pago Tuviera verde No, ya se me lo va a poner Ya, wey, ponle pausa, wey Ponle pausa, wey Vamos a la pincha cámara Ay, wey, ay, joder ¿Te llevo a ti? Espera, ese ferro me va a querer quitar Me lo llevo también a ferro Wey Sí, ya la temprano Grabalo, wey, grabalo Wey Apúntale aquí acá con el traseo de Zafo Ay, yo logro Te va a bajar ¿Por qué es que no te vas a bajar? Sí, con Mira, güero, vas a bajar aquí Anótale Tu amor ahí, con amor para Zafo Mira, ya, en éxito Oye, ¿hay una daga así? Sí, para los tres Nosotros usamos el pelotón No te agaches que hay peligro Adiós, doctor Cierre, díselo, bueno No me apelo Déjame Vamos a ver Ahí está Ahí va el chocolate Ahí va el chocolate Ya sí, ya ves, cabrona Va a parar Wey, está anotada Ahí no puede ser Qué pena, wey ¿Qué, de son tres, doscientos? Sí, y mil también Tal vez aquí nos bajamos Esta es tu emisora favorita Chicando, hasta por aquí nos bajamos Bajan 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 Uy, ya está me fue Esto no me...